Yo tengo orgullo chicano Mis papás son mexicanos Son de piedras y el distrito Y yo tengo cara de niño Systematically, I'm set up on this hierarchy since birth My mom tried to shield me from their ignorance and hurt But when it's worth the culprit of the hate had no idea Then now I see between the different manners crystal clear Move from the barrio to a region parts unknown Where my home was carried on my back like a turtle Serán Zadúa, through his message I will grow Bring my name in tongues through this jungle that I roam Little that I know I had to pass many a test For everything's determined by the contrast of pigments My phenotype is all this type just menacing in fear I can say that I'm a citizen but they won't hear All they see is criminal low life or as it be But the temple that I move my feet in sync with no defeat Although I was asleep for a good amount of years I don't regret the times when hatred broke me down in tears Cause every time they push me down I stand back up with pride Cause I'm mexica and I am chicano till I die Yo tengo orgullo chicano Mis papás son de gitanos Son de piedras y el distrito Y yo tengo cara de niño Cualquier momento me matartas para hacerme ejemplo Por mucho tiempo tuve pesadillas de tu fuego Perdido, caminando la pura oscuridad Atrepado en los lados y no puedo encontrar La página que lamina todo que puedo dar Una parada que es muy difícil de tumbar Pero ahora yo me levanto con la bronza armada Encontré mi historia y nadie en la rabata Horchata, maíz, fíjol, sangre y villista Hidalgo, hogar, nopal, hermana indígena Enteros, como me llamas un extranjero Ejemplo, me comisiste que yo soy ratero Y amero, me robabas de mi identidad Con caldo me reparo y cure mi intimidad Atira la criminal mano que siempre va a echar Nos al camino malo no nos deja progresar Batallador en esta lucha, por la patria defendemos Esta es para la gente que pelea por su pueblo Yo tengo orgullo chicano Mis papás es dominicano Son de piedras y el distinto Y yo tengo cara de niño Te traitaré me, muchos veces contrasté hablo, han sido lo jugué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!